Repasamos el gol de la victoria, con este tanto, que lo vimos junto a Foliatti de la siguiente manera, con este tanto nacional, la sigue peleando. A la hora de relatar, Goñi relata. La mierda de banderas por acá, la mierda de alguna bandera por allá, arco de Jaime Civil, va a levantar la pelota Escarone, Guita, quiere llegar ahí para el sismo, el hinche nacional, vamos a ver con Díez Territo, desde los 33 minutos, viene Fuso Perujo, levantó Campos, se cerró, saca la pelota, Federico Rodríguez, se pide el palo, hinche internacional, Vargesio cachetea, arroja Leandro Fernández, a Fagunde, va Vargesio, entraron, rebota, tiró Armando Méndez, pide en penal, rebotó. Y en el disparo, gol, gol de nacional, el argentino Fernández, la presión de nacional, era desesperante, créanme, presionaban, jugaban muy poco, el nivel de la paupérrimo, pero las ganas estaban arriba, este es un gol de la hinchada, este es un gol de la hinchada nacional, que a pesar de ver, una de las expresiones, más pusilánime, más escuálida, más discreta, futbolísticamente hablando de nacional, alentó, a más no poder, con tremolar de bandera, batiendo palmas, el público despide prácticamente el 90%, y el argentino Fernández, sacó un zurrazo bárbaro, reventó las piolas de la rea, que había hecho junto a su equipo, un partido ordenado, hasta el ataque, porque más no podían, con gol de Leandro Fernández, respira hondo, este gol de la hinchada, este gol, esa camiseta, este gol es el, por la historia, de esta rica parcialidad del club nacional de fútbol, 48 con 20, reventó las piolas Leandro Fernández, que por festejo indebido, recibe tarjeta amarilla, pasó a ganar nacional, colgalo Fernández, colgalo. Arranca en Ocampo otra vez, de lo mejor de Nacional, en lo poco que estuvo en la cancha, bien parado contra la derecha, desbordando, metiendo centros, porque miró donde metió la pelota, aunque no encontró reciprocidad cuando recibieron sus compañeros, de una infracción que le comete Cruz, la pelota al medio, una serie de rebotes, de inteligencias, en el fondo de Cerrito, que no, no pudieron devolver, la red ha tirado y desparramado, que no pudo contener, y Fernández que la reventó, para ahora en el gol de la Nacional, el que venía buscando, despronijamente, tirando centros, buscando el error del rival, y vaya así que no estuvo el rival en esta jugada, el mérito para Fernández Nacional, que gana agónicamente esta noche. Amitab, hacemos la vida más fácil. Gracias por ver el video.